Bienvenidos una vez más a Es Noticia Centroamérica, soy Erick Lissano y junto al equipo de profesionales de CB24 recorreremos en los próximos 30 minutos los hechos que fueron noticia en los últimos 7 días. Iniciamos. Continúa la travesía de los migrantes centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos. Cerca de 900 migrantes que ya se encuentran en la localidad mexicana de Tijuana se preparan para pedir asilo en Estados Unidos. Mientras tanto el contingente más grande de viajeros en su mayoría hondureños se encuentra en la localidad de Sonora y esperan conseguir de igual manera el estatus de refugiados en la Unión Americana debido a la pobreza e inseguridad que viven en sus países. El fin de semana arribó un primer grupo conformado por un centenar de transexuales y algunos homosexuales. El martes llegaron otros 350 migrantes y el miércoles una cifra similar. Todos integrantes de la caravana que salió el 13 de octubre de Honduras. El objetivo de los migrantes es obtener el estatus de refugiados por la pobreza y violencia que viven en sus países, pero para lograrlo deben cruzar por un acceso oficial, según un decreto firmado por el presidente Donald Trump. No sé, pues no queremos entrar así bruscamente. Espero que él comprenda de que venimos a trabajar. Estados Unidos cerró parcialmente con barricadas y alambre de púas las garitas fronterizas de San Isidro y Otay Mesa, que conducen a California. El miércoles el secretario de defensa Jim Mattis visitó la frontera para supervisar el despliegue de las tropas que ayudan a la patrulla fronteriza. La seguridad fronteriza es parte de la seguridad nacional. Nuestras unidades están en posición para ayudar en las operaciones de la patrulla fronteriza. Estamos determinados en que esta misión es absolutamente legal y también fue revisada por los abogados del Departamento de Justicia. En tanto, el grueso de la caravana sigue avanzando rápidamente por México. El miércoles los migrantes recorrieron el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos, un trayecto sin descanso que inició el martes en Guadalajara, al oeste del país. Esta caravana de más de 6.000 personas, según autoridades de Guadalajara, es seguida por dos movilizaciones más de migrantes, con 2.000 personas cada una. Esta semana se realizó en Guatemala la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. Uno de los temas que se discutieron durante estos días fue el del cambio climático. Continúan las reuniones en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno en Antigua, Guatemala. En la primera jornada de reuniones se presentó un informe sobre el cambio climático y desarrollo sostenible en Iberoamérica. El reporte La Rábida dice que la región se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad, afectando mayormente a los niños, ancianos, agricultores y mujeres. Aunque el informe reconoce que Iberoamérica cuenta con países pioneros en energías limpias, también destaca que es necesario invertir en más de este tipo de energías. Pero también destaca que el 71% de la población iberoamericana le da prioridad a la lucha contra el cambio climático sin importar su costo. Hasta el momento se ha confirmado el arribo de representantes de países como Paraguay, Andorra, España, Argentina y Ecuador. Y decenas de migrantes centroamericanos alcanzaron esta semana la frontera México-Estados Unidos y treparon la valla que divide a ambos países. Los migrantes llegaron a pie hasta las zonas de playas de Tijuana, donde el cerco fronterizo que se interna en las aguas del Pacífico, a pesar de la presencia de agentes de la patrulla fronteriza, una veintena de migrantes de la caravana migrante escaló el muro. Esta caravana, recordemos que partió el 13 de octubre de San Pedro Sula en Honduras y una avanzada formada por un centenar de miembros de la comunidad LGBT está en Tijuana. Otros más han llegado al estado de Sonora. Por otra parte, integrantes de la segunda caravana de hondureños continúan llegando a Ciudad de México. Precisamente la llegada de estas caravanas de migrantes han generado un desfilegue de tropas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Bajo esta operación se han implementado barreras físicas en puertos de entrada y cierres temporales de carriles vehiculares. Le prestaba seguridad a un candidato de oposición en Maracaibo y llegó a la casa buscándome una patrulla del CICPC, del Cuerpo de Investigaciones Pianales Científicas y Criminalísticas de Contraterrorismo. Explicó a la voz de América este padre de familia venezolano, a quien llamaremos Simón, y quien prefirió no ser identificado por razones de seguridad mientras esperaba resguardado bajo estas cobijas con sus dos niños, uno de siete años y otro de dos, la oportunidad de poder entrar a presentar su caso de asilo en el Puente Internacional que conecta a Matamoros, México y Brownsville, Texas. De verdad que no ha sido fácil estar aquí. Ya tengo ya casi 18 días tratando de cruzar y ha sido un poco dificultuoso. Este es el puerto de entrada internacional de Brownsville, Texas, que conecta a Matamoros con Texas en los Estados Unidos, donde de acuerdo a las autoridades pueden estar tan solo seis adultos esperando para pedir asilo. El resto tiene que esperar abajo del puente. Como parte de los preparativos de la Operación Línea Segura de la Patrulla Fronteriza, se han instalado barricadas en diferentes puntos de los pasos migratorios, así como cercas de Alambre de Púa. En California se anunciaron cierres, por ahora indefinidos, de varios carriles de entrada al Estado. Medidas que preocupan al inmigrante cubano René Ormaza y su familia, quienes temen un cierre total de la frontera. Sí, nos da mucho temor, mucho temor porque si tenemos que obligatoriamente virar, no, yo no, eso no lo veo como una decisión. Afirmó René Ormaza, quien dejó Cuba tras, según él, ser perseguido por apoyar a las damas de blanco, y quien aseguró que él y su familia no son parte de la caravana de migrantes centroamericanos. Ellos son otro tipo, yo tengo entendido que ellos de otra manera están entrando, de hecho yo creo que ilegalmente, y a la fuerza, nosotros sacamos visa, nosotros vinimos y lo hicimos todo después de la amenaza. Por ahora el ejército continúa trabajando con la patrulla fronteriza. En el objetivo principal de la misión que inició a finales de octubre, explicó el sargento Jonathan Morales. La misión es soportar a ellos, que ellos necesitan, nosotros vamos a ayudar a ellos. Vamos a nuestra primera pausa comercial, siga aquí en sintonía de CBB24. Gracias por continuar en sintonía de Es Noticia Centroamérica, aquí por CBB24. La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó el ingreso a militares de Cuba, Venezuela, Bolivia y otros países con fines que denominaron de ejercicios humanitarios de adestramiento e intercambio de experiencias. El ingreso fue autorizado gracias a 74 votos de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Nicaragua y sus aliados de un total de 92 ante una petición de urgencia del presidente Daniel Ortega. Se aprobó un decreto de urgencia que tiene presente una planificación realizada por el ejército de Nicaragua acerca de intercambios para fines de adiestramiento y humanitarios. La Asamblea también aprobó el ingreso de militares de Estados Unidos, Taiwán y de los países centroamericanos. Todas las Fuerzas Armadas ingresarán a Nicaragua en el primer semestre de 2019 como parte de un ejercicio anual de adiestramiento e intercambio de experiencias, según informó el Poder Legislativo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó su reunión con la exdiputada y líder de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la nicaragüense Edipcia Dubón, y con el economista y abogado nicaragüense Enrique Sáenz, con quienes habló de los presos políticos opositores sobre quienes Almagro pide al gobierno de Daniel Ortega que deben ser liberados ya. Almagro también tocó los temas de vulnerabilidad y situación humanitaria que viven los migrantes y refugiados nicaragüenses. Edipcia Dubón informó que después de estar unos días en San José de Costa Rica y entender mejor cuál es la situación de ese país y la situación de los nicaragüenses y haber estado también en Guatemala, para ella se convertía en urgencia compartir sus preocupaciones, perspectivas y alternativas para ayudar a sus compatriotas, refugiados y exiliados en Centroamérica. También Dubón agradeció a la OEA por darles la oportunidad de compartir sus preocupaciones sobre la situación de los presos políticos en Nicaragua. Más de 40.000 nicaragüenses han emigrado a Costa Rica producto de la represión policial y la persecución política de los últimos meses. Según datos oficiales de la Oficina de Migración de Costa Rica y también datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde que inició la crisis sociopolítica, al menos 52.000 nicaragüenses han ingresado a Costa Rica entre enero y septiembre. Más de 40.000 de ellos han solicitado protección al Estado costarricense. Al menos 18.000 solicitudes de refugio se han recibido por parte de las autoridades de Costa Rica provenientes de migrantes nicaragüenses. Y más de 12.000 solicitudes de refugio se presentaron entre los meses de junio a agosto de este año y ya más de 1.200 de los solicitantes de refugio tienen permisos laborales entregados por el gobierno costarricense. Y esta semana, en un acto público, el presidente nicaragüense Daniel Ortega responsabilizó al gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea de los centenares de muertos durante la crisis sociopolítica de su país. Según Ortega, algunas organizaciones entrenaron a los opositores para perpetrar un golpe de Estado. El presidente Daniel Ortega, ante los cancilleres de los países del ALBA, manifestó que su gobierno no es el responsable de los 325 ciudadanos que murieron desde mediados de abril, fecha en que estalló la crisis sociopolítica del país. Ortega señaló directamente a Estados Unidos y a la Unión Europea de ser los autores intelectuales de los crímenes que ocurrieron en Nicaragua. Los que están detenidos son los que torturaron, asesinaron, vejaron y provocaron la muerte de centenares de hermanos nicaragüenses, financiados por organismos no gubernamentales, entrenados por organismos no gubernamentales de los Estados Unidos y de Europa. Ellos son cómplices de estos crímenes y ellos también deberían de pagar por estos crímenes. Pero los señalamientos del presidente Ortega no han hecho eco en la comunidad internacional. La mayoría de los países del hemisferio han responsabilizado a su gobierno por los centenares de muertos por el uso desproporcionado de la fuerza. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó a la Voz de América a través de un comunicado que los comentarios de Daniel Ortega son absurdos. Él y su régimen, señalan, son los responsables de la violencia que ha ocurrido. Indica además que la región continúa unida para condenar la documentada violencia, represión, violaciones y abuso de los derechos humanos del gobierno de Ortega en Nicaragua. También afirmó que Estados Unidos está al lado del pueblo de Nicaragua y pide libertad frente a la represión violenta a manos del gobierno de Ortega. La violencia en Nicaragua no solo ha dejado centenares de muertos. De acuerdo con organismos de derechos humanos, en la nación centroamericana hay al menos 400 presos políticos, aunque la tipificación y las cifras del gobierno son diferentes. 273 presos terroristas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Monseñor Silvio Baez, obispo auxiliar de Managua, hizo un llamado a la campaña, perdón, respondió a la campaña en su contra, orquestada por el presidente Daniel Ortega y agradeció a los medios de comunicación y periodistas por la labor que realizan en defensa de la libertad de expresión en este país centroamericano. Gracias a ustedes por no hipotecar su libertad, gracias a ustedes por estar vigías alertas a la defensa de los derechos del pueblo, gracias por su excelente labor periodística. Con razón, Secretaría Internacional de Prensa reconoció a la prensa independiente de Nicaragua con un premio a nivel latinoamericano. Bueno, estamos orgullosos con ustedes y los queremos mucho. Yo personalmente los quiero, los admiro y agradezco también su labor. Y espero que muy pronto podamos tener también una conversación amplia, confiada sobre distintos tópicos de la Iglesia y de la vida nacional. Hacía tiempo que no los veía, pero hoy mientras celebramos la Eucaristía vi que fueron llegando, aquí hay distintos medios de comunicación presentes. Y les agradecemos. Sobre todo una cosa que casi nunca le agradecemos a los periodistas, nosotros, los católicos, es que consideren noticia a la Iglesia. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más aquí por CB24. Recuerde, todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro sitio de internet www.cb24.tv están a su disposición para que se informe las 24 horas sobre los hechos que acontecen en nuestra región. Ya volvemos. Últimos minutos aquí en Es Noticia Centroamérica. Gracias por seguir en sintonía. En Honduras, tres personas, dos de ellas menores de edad, murieron soterradas en una mina artesanal de una aldea del departamento de Olancho, en el oriente de ese país centroamericano. La aldea de Las Uvas, donde opera un centro de extracción de oro, quedaron sepultadas las tres personas en el interior de la mina. Al parecer, los fallecidos se dedicaban a la extracción de oro y plata en la región donde vivían. Los bomberos están pidiendo a los hondureños que no se dediquen a extraer oro informalmente y a tomar las precauciones necesarias para evitar tragedias. Siempre en Honduras se producen ciertas conmociones en ese país tras el hallazgo del cadáver de una campeona de fisiculturismo. Leila Evans, campeona nacional en 2016, apareció decapitada entre matorrales con signos de tortura y un seno mutilado. La muerte de la fisicoculturista mantiene en vilo a todo Honduras después de que se dieron a conocer detalles de su brutal asesinato. La atleta de 30 años desapareció el jueves de la semana anterior y la encontraron cuatro días más tarde decapitada. Según informó el portal hondureño Tiempo, la mujer convivía con su esposo, quien estaba fuera de la ciudad, y con su pequeña hija. Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras trasladó el cadáver para continuar con las autopsias. No se sabía nada de Evans desde la semana pasada, cuando desapareció de su casa ubicada en la colonia La Planeta de la Lima, en el departamento de Cortés. Finalmente fue hallada en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula por los habitantes del lugar, que avisaron rápidamente a la policía al ver a un cuerpo sin vida a orillas del río. La policía detalló que la encontraron con las manos atadas y un trapo negro amarrado en su cabeza. El cadáver estaba adentro de una bolsa y, según informaron las fuerzas de seguridad, la corriente que se generó del río Chamelecón pudo haber arrastrado a la deportista de un punto al otro hasta quedar alojada allí. Cuando sus familiares se encontraron con el cuerpo, pudieron reconocerla por los tatuajes característicos que poseía, además de la ropa que llevaba puesta. Y más de 300 mil dólares fueron encontrados dentro de dos vehículos en un lavacar de San Pedro Sula, Honduras, por la Agencia Técnica de Investigación Criminal de la Fiscalía. Los agentes del Ministerio Público Hondureño llegaron a las 6 de la mañana ese día en el establecimiento ubicado en la colonia Aurora para hacer inspecciones después de haber recibido una llamada anónima. Los expertos llegaron con perros antidrogas y revisaron todos los automóviles dentro del taller y descubrieron 18 paquetes, unos en un saco y el resto en dos carros. Y 7 personas, al menos 7 personas, fueron detenidas. Cambiamos de país. En Panamá se han registrado fuertes protestas porque los vendedores del mercado de abastos aseguran que el traslado a Merca Pana perjudiciaría el comercio al menudeo. Este jueves los comerciantes mantuvieron será la entrada al nuevo mercado de Panamá. Alegan que la NUECE no ofrece garantías económicas ni de infraestructura. No se ha tomado en consideración, al menos afortunado de este país, no fue contemplado en el desarrollo del país. Se contempló, sí, el desarrollo a los más altos, a las empresas grandes, que son las que pueden ir ahí a pagar el cambio de arrendamiento que ellos tienen. Pero la gran mayoría de los que conforman el mercado público nacional de Panamá son pequeños y medianos agricultores y comercializadores. El menudeo va a perderse porque el menudeo no va a tener venta. ¿Qué sirve que yo invierta 300, 500 dólares en mercancía? Si nadie más va a comprar, el menudeo se va a perder. Aquí dentro del mercado de abasto, cualquiera va a ir, me compra un cuarra de limón, un cuarra de nada, nosotros dependemos de un menudeo. No como ellos, navegaciones grandes, que son distribuciones, entregan a barcos, hoteles. Ellos sí, que en cualquier lado que los pongan, entregan, ellos no les va a ir mal. Pero nosotros que dependemos no podemos aceptar. Ahí ya que el mercado, y muchos dicen, no, no quieren porque eso es más moderno. No es eso, sino que las ventas, nosotros las vamos a perder. ¿Y cómo vamos a hacer para mantener nuestra familia o pagar los arrendamientos dentro del mercado que no vamos a poder? Desde septiembre, las autoridades municipales venían informando que en noviembre se trasladarían a 440 inquilinos del mercado agrícola de Curundú a las instalaciones de Merca Panamá y que habilitaron rutas del Metrobús para garantizar el traslado de compradores. Aún así, los comerciantes se niegan a mudarse a nuevo mercado. Siempre en Panamá, un grupo de taxistas y conductores particulares cerraron la vía sobre el puente El Progreso esta semana. Estas acciones fueron tomadas para expresar su inconformidad con el mal estado de las calles y que las autoridades no se han movido para resolver el problema. Muchos conductores se vieron afectados por el cierre de la vía, pero la Policía Nacional Panameña acudió para reabrir las calles y permitir el tránsito de los vehículos. Y caminamos a Costa Rica, donde el presidente Carlos Alvarado improvisó una emotiva disertación este martes ante la Comunidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE en París, Francia. El mandatario costarricense dijo que formar parte de la OCDE es la manera de mejorar las políticas públicas con el reto de cambiar las experiencias y vida de las personas. Veamos qué más dijo el mandatario costarricense en su discurso. El mundo necesita tres elementos. Uno de ellos es tener valor de hacer las cosas. No podemos tener miedos. Necesitamos también empatía para entender qué sienten los demás. Eso es lo que define a la humanidad. Y finalmente, necesitamos inteligencia para no actuar por impulsos. Ese es precisamente el legado del periodo de la Ilustración Francesa. Necesitamos y tenemos que volver nuestra vista a ese legado. Antes de participar en la sesión extraordinaria del Consejo, este órgano superior que reúne a todos los representantes de los países miembros y dicta la visión estratégica de OCDE, el presidente costarricense y la ministra de Comercio Exterior Diela Jiménez tuvieron una intensa jornada de trabajo en esta organización que tiene sede en París. En París, el mandatario Alvarado y la ministra Jiménez reiteraron el compromiso de Costa Rica de seguir avanzando en el proceso de adhesión para convertirse en el miembro número 38 de la OCDE, Organización Mundial de Referencia en Materia de Crecimiento Económico, Competitividad y Buenas Prácticas de Gobierno. El presidente costarricense tuvo inicialmente un encuentro bilateral con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, con quien analizó los avances de Costa Rica y la meta que se ha impuesto de concluir el proceso de adhesión para la mitad de la actual administración. Y en otros temas, el aeropuerto internacional Daniel Oduber Quiroz de Costa Rica recibió una nueva ruta internacional. Se trata de un vuelo de la compañía Aeroméxico que conectará a la ciudad del Iberia ubicada al norte de este país centroamericano con la capital mexicana. Un vuelo directo desde México a la ciudad del Iberia en Costa Rica que operará la aerolínea Aeroméxico los sábados y domingos potencia el crecimiento de la terminal aérea al norte de esta nación centroamericana por la que se registra el tránsito de 1.200.000 pasajeros por año según indicaron los encargados del aeropuerto durante la ceremonia de inauguración de la nueva ruta. Aeroméxico anunció que los vuelos estarán disponibles durante la temporada de mayor demanda por lo que operará desde el 10 de noviembre hasta el 21 de abril del 2019. La superficie del aeródromo experimentó un crecimiento del 30% y recientemente se inauguró una terminal de carga lo que facilita la atracción de operaciones de diferentes aerolíneas en rutas internacionales. Hermes Navarro jefe de atracción de inversiones del Instituto Costarricense de Turismo explicó que la nueva ruta es el fruto de un trabajo conjunto para aumentar la llegada de turistas a Guanacaste uno de los principales destinos turísticos de la región. Este vuelo de Aeroméxico que hoy estamos recibiendo acá en el aeropuerto Daniel Oduber es el trabajo conjunto del sector privado de Guanacaste representado por Caturgua del aeropuerto representado por su operador Coriport y efectivamente del ICT representado por la señora ministra María María Mar del Revelo. Todos juntos colaboramos trabajamos para que este vuelo histórico que llega hoy aquí directo desde la Ciudad de México a Liberia lo podamos estar disfrutando. Es importante recordar que este vuelo que estamos recibiendo no solo nos conecta la Ciudad de México con todo Guanacaste nos conecta más allá porque Aeroméxico tiene precios muy competitivos con los Estados Unidos entonces nos va a traer mercado norteamericano vía México con precios competitivos. Según afirmaron los personeros de Aeroméxico el vuelo inaugural tuvo una ocupación superior al 75% en ambas direcciones y además resaltaron que Liberia se convirtió en el octavo destino de la compañía en Centroamérica con vuelos directos desde México además de que Belice se convertirá esta semana en el destino internacional número 50 al que llega la línea aérea. En el 2017 se reportó el ingreso de poco más de 100 mil mexicanos al territorio costarricense y se espera que la nueva oferta de asientos contribuya a un aumento significativo de visitantes desde la capital azteca aunque el horario establecido ofrece además atractivos tiempos de conexión a vuelos provenientes de destinos como Europa y Estados Unidos. Como explicó Navarro es justo decir que el aeropuerto internacional del Iberia ya no es solo el segundo aeropuerto del país sino uno de los dos igual de importantes con todas las facilidades para recibir a quienes visiten la llamada Suiza Centroamericana. Llegamos así al final de esta edición de Es Noticia Centroamérica. Recuerde que todas estas informaciones están a su disposición en nuestras redes sociales y nuestro sitio en internet. Soy Eric Lizano ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos en una próxima edición.